Natalia Iduber, cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Iniciamos los deportes contándoles buenas noticias para el fútbol local, porque el equipo que nos representa en masculino en la Copa Claro de Fútbol está en semifinales y ganó el primer partido 2x1 frente a Guatapé. El municipio de Sonson ha tenido una destacada actuación en la fase regional de la Copa Claro de Fútbol. El equipo sonsoneño ganó el primer encuentro de las semifinales a Guatapé. Bueno, este proceso de Copa Claro, gracias a Dios nos ha ido muy bien. En el equipo masculino, en el femenino nos ha ido un poco regular, aunque es un proceso que lleva no menos de cuatro meses. Entonces es algo gratificante tener un proceso tan bueno con las niñas. En el masculino sub-15 estamos en semifinal. El domingo pasado, el miércoles pasado, perdón, tuvimos el primer partido de ida contra el equipo de Guatapé, que lo tuvimos aquí de local. Ganamos 2-1. Ya desde domingo de noche tendremos el próximo partido, que es el de vuelta, allá en el municipio de Guatapé. Bueno, obviamente, como es un torneo tan competitivo, se hizo un proceso de preselección inicialmente, del cual quedaron 25 muchachos. Tenemos la inclusión de la zona páramo, porque tenemos un niño de Argelia y un niño de Nariño, entonces la idea es incluir toda esta zona. Para cada partido estoy convocando solo 15 niños, los que me estén dando más resultados durante los entrenamientos de la semana. Bueno, es un nivel demasiado bueno. En estas llaves están Guarne contra Cocorná, y la otra llave estamos nosotros, Son Son, contra Guatapé. Del grupo de nosotros pasamos Guarne, y obviamente nosotros, era el grupo de la muerte, y pues gracias a Dios se dieron las cosas con el trabajo que les estábamos realizando a los niños. Bueno, este torneo va por etapas. Esta primera etapa iría a estar hasta dentro de 15 días. En 15 días ya se estaría jugando la final en la CEA, que queriendo Dios nosotros vamos a participar de esta final y vamos a quedar campeones, obviamente. Bueno, después de esta etapa seguiría ya todo Antioquia. Se jugaría la fase departamental, que sería en Andes. Esta fase se jugaría a los 15 días después de haber jugado la final. Entonces es un proceso demasiado corto, pero con grandes expectativas. Luego de ese, se jugaría a nacionales, que si no estoy mal es en Bogotá. Pero vamos paso a paso, y pues en este momento estamos pensando solo en esta fase de oriente. Son Son quiere continuar en esta competencia. Deben ser en la fase regional, enfrentará la etapa departamental y posteriormente la nacional.